Ya todos más o menos tienen trazado su actividad. Ahora quiero que, escuchen, ahora lo que quiero que hagan es una lista de todas las habilidades que necesita el estudiante para poder completar. Si tiene que saber conjugaciones, si tiene que saber de ortografía, qué es lo que necesita para esa actividad, para que piensen. No puedo yo nada más venir y pensar que el estudiante puede hacer esto porque sí. Le tengo que haber llevado a través de un proceso. ¿Qué es lo que necesita saber? Sí que estamos yendo con mucho conocimiento implícito, pero no todos vienen con ese conocimiento. Entonces, ahora quiero que marquen allí. ¿Qué es lo que necesita el estudiante saber? O por lo menos estar familiarizado con ello, aunque no lo sepa a fondo. Porque allí estamos viendo algo reflexivo. Y si se fijan en ambos, les digo, ¿qué viene, qué sabe el estudiante intuitivamente? Porque es verdad. Nosotros sabemos decir, él está en casa, no, él es en casa. Pero según la interferencia del inglés en nuestros hispanohablantes, ya estoy viendo más, él es en casa. Y cosas así. Entonces, no podemos pensar que intuitivamente todo les va a venir. Pero sí lo vamos a llevar. Por eso les damos algunas actividades donde ellos marcan primero qué elegiría ser o estar. Para que ellos solitos piensen y luego que no les dé vergüenza. No queremos que sientan vergüenza nunca. Entonces, que vayan aprendiendo. Ah, por eso es. Y yo continuamente les digo, piensen. Nuestra mente, tenemos la ventaja que nuestra mente varía de una lengua. No hay separación. Entonces, es lógico que haya interferencia. Pero ahora tenemos que ver por qué y entender por qué.